La Policía de Migración y Extranjería en Paso Canoas detuvo este martes a un ciudadano sirio de 38 años por mantener nexos terroristas al realizársele los filtros policiales y de biometría durante un control migratorio. El extranjero manifestó no contar con vínculos familiares en primer grado en el país, por lo que la persona queda aprendida de forma inmediata y será trasladada al Centro de Aprehensión para la Comunidad del Proceso de Deportación. La Policía de Migración obtuvo hoy un éxito rotundo al poder identificar, detener y trasladar a un centro de aprehensión a una persona de nacionalidad siria relacionada con terrorismo. Es importante que esta persona venía haciendo un trayecto que lo hizo recorrer toda África toda América del Sur y llegando a Costa Rica. Es el primer país donde se le identifica, se le detiene y ahora iniciamos con él todos los procesos de orden legal para su expulsión de Costa Rica. La Policía de Migración con este caso lleva cinco personas relacionadas con terrorismo, los cuales han sido identificados en nuestro país y han sido tres de ellos ya deportados de Costa Rica. Estamos en proceso de una cuarta deportación en este momento a un ciudadano de Tayikistán y iniciamos ahora con este ciudadano sirio iguales medidas expulsivas de Costa Rica en pro de nuestra seguridad nacional. Con este caso se han realizado cinco detenciones a sospechosos por terrorismo, siendo tres de ellos deportados ya deportados.